Si usted pierde su documento de identidad durante esta Semana Santa, el Tribunal Supremo de Elecciones le brinda la oportunidad de atenderlo con un horario ampliado, desde el 5 y hasta el 9 de abril, en la oficina de San Isidro del General. El horario ampliado va desde las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, durante toda esa semana, y las gestiones que se atenderán son solicitudes, renovaciones o reposiciones de cédulas de identidad. A partir del lunes 12 de abril, todas las oficinas del TSE retornarán a su horario habitual, en el caso de la de Pérez Celedón, de 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde.